En el vídeo de hoy vamos a encontrar la villa oculta de los bloques mascota Pero estará allí Bloquín Ahora lo veremos Así que no olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like ¡Dentro vídeo! Oye, creo que era por aquí donde estaba el lugar de vacaciones de Bloquín No, mira, aquí está la villa Mira, 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 mira Aquí tiene que estar Bloquín, me animas a visitarte Que hacía mucho tiempo que... ¿Qué es eso que se mene...? Hola ¿Has visto...? Buenas ¿Has visto eso que se meneaba por allá? ¿Al fondo? Hay cosas meneándose por ahí, eh Aquí hay otra cosa ¿Cómo? ¿Villa oculta de los bloques mascota? ¿Qué me dices? ¿Que hay más bloquines aquí? No me lo puedo creer Vamos para allá A ver, a ver ¡Mira, mira, mira! ¿Y esto? Ah, no, esto no es un Bloquín Esto es magia, ¿no? Qué fuerza tiene este matojo, eh Para aguantar todo el agua Es el matojo más poderoso que he visto, la verdad Oye, tiene un montón de pan plantado ¡Mira! ¡Hay un Bloquín de arena! ¿Dónde? No lo ve No lo ve ¡Ah! ¡Uf! Toma camufla ¡Y de piedra! ¡Y un Bloquín de piedra! Eh, trolero Pero... ¡Esta es la bella ¡De aquí provienen los bloques mascota! ¡No me di! ¡Hola, qué guapo! A ver ¡Mira qué mono! ¡Quiere jugar! Aquí hay un pasadizo ¿Podemos hacer? ¿A dónde vas? Nos está llevando al pasadizo Dice que vamos para allá recto A ver, por aquí ¡Oh, mira! ¡Que la villa es más grande! Hay un cofre Hay un... ¿Por qué hay un cofre ahí? ¿Aquí qué hay? Pero sí tiene un libro Y hay un libro Que te voy a leer Ahora mismo, eh Atento Que dice ¡Socorro! Bloquín ha desaparecido No me lo puedo creer Ya empezamos ¡No! Porque una vez Una vez que venimos a por él Ahora es que venimos A verle ha desaparecido Y creemos que ha sido El maldito lorito Se lo ha llevado al Nether Y lo ha encarcelado Pide un rescate de mucho pan Así que llevarle todo el pan de la villa Para poder recuperarlo Es uno de mis mejores amigos Como el vuestro Lo tenéis todo en el cofre de mi casa Atentamente ¿Quién? Lila ¿Quién es Lila? ¿Cuál es su casa? ¿Y dónde está el pan? Aquí, aquí Hola, Lila Lila, 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 Lila Hola, Lila ¿Este es todo el pan Que hay que llevarle a lorito? Yo creo que esta no es la casa de Lila, eh Lila Lila A ver, por aquí A lo mejor está de aquí arriba, ¿no? Lila, Lila ¡Mira! ¡Ah! 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 Es como un diamante Pero Lila Pero Lila Horadito A ver, abrimos aquí Vale, vale Este será Este es el pan ¿No? Que hay que darle a lorito Supongo ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas! Pero no hay armadura Vale, me llevo el pan, ¿eh? ¿Un poco? Eh, Lila ¿Por qué Sabes escribir libros Pero no sabes hablar? No sabe, igual, ¿eh? Vale, ya no se puede abrir el cofre Pues vámonos ¡Hay que ir al nether A rescatar a Bloquín! ¡Ay, de verdad! Pero, ¿y cómo vamos al nether? Ah, mira Eh, allí hay un portal ¡Anda! ¡Tiene bien puesto! Creo que está roto, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero qué de Bloquines? Hay un Bloquín de hierro ¡Qué bueno! Somos amigos Oye, pero no hay Bloquines como Bloquines, ¿eh? De tierra no hay ninguno No Eh, estoy viendo Bloquines bastante sospechosos y bastante... ¡Miedito! ¿Qué dice? ¿Qué le pasa a ese? ¿Y qué hay? Anda, mira ¿Qué hay aquí? ¡Qué suerte! ¡Hola! Tres de obsidiana Y un mechero A ver ¡Hola, amigo! ¡Qué casualidad, Hayuski! ¡Mira! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Teque, teque! ¡Qué teque! ¡Qué bien puesto, eh! Y un mechero ¡Teque! ¿Habes esto? No tiene ningún sentido esto que acabas de hacer Oye, pero ¿y estos? Mira, estos Bloquines son fascinantes ¿Son Bloquines de por...? ¡Es un portal! Sí, pero no hacen nada Yo pensaba que harían algo, pero no hacen nada Oye, qué chulo, ¿no? ¡Venga! ¡Trolero! ¡Vamos a entrar aquí, ¿no? A ver, con mucho cuidado, eh Que el Loreito seguro que no la lía ¡Venga! ¡Prepárate para la acción, chaval! Yo tengo mucho cuidado siempre, la verdad ¡¿Cómo?! ¡Ahí hay un cartel! Es verdad, a ver ¿Qué dice? El bloque fue encarcelado bajo el portal ¿Cómo? Ah, por aquí hay que bajar o algo A ver, bajo el portal ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Eh, espera, espera Vamos a aprovechar el pico ¡Vale! Vale, no lo aproveches tanto, eh ¿Cómo me he escaqueado? Es increíble, te lo digo Eh, vale Ten mucho cuidado Espera, espera A ver, vamos Cuidado, cuidado, cuidado mucho No, tapa, tapa, tapa Cuidado Vale, me vengo por aquí, eh Vale, ves por ahí, vale Yo te sigo un poco, eh Quiero bajar porque aquí Está directamente, eh Sobre el nivel de la lava Me has picado abajo ¿Estás bien, Trolero? Me has picado abajo, te he visto Eres un cerdo ¡Ah! Me ha pillado Oye, como vuelvas a hacer algo así Te mato, eh Perdón, es que no he podido resistirme, la verdad Lo tengo suficiente con el lorito Me tienes que tocar tú las narices Ay, perdón, perdón, perdón Vale, a ver Pero hay que buscar al bloque Bloquincito El Bloquín, el bloque ¿Dónde es? Bajar por aquí Me dice que está abajo ¡Ah! ¿Qué acabas de ver? ¡Bloquín! Está ahí, tío Vale Pica Bloquín Porque no sé si llego, eh Voy, voy Me he picado mucho, eh Yo no sé si llego Vale, vamos por aquí así Bloquín, ya vamos Ya vamos, tranquilo Tranquilo que ya vamos, tío Ya estamos cerquita Estamos muy cerquita, ¿vale? Vale, por aquí Ay, creo que no llego, eh Creo que no voy a llegar Hayuski A ver, por aquí Voy, voy, voy Tengo un montón de bloques No, no llego Tienes que seguir tú, eh Tengo un montón de bloques Tengo un montón de bloques Vale, vale Un poquito por ahí Pero hay gente aquí también ¡Ah! Casi me caigo Vale Vale, lo tenemos Hay que matarlos Eh, no lo sé No sé si nos van a querer matar, la verdad ¿Verdad? Sí quieren, sí Sí quieren, sí A ver Tranquilidad Sí quieren, sí Oh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí Tú no atacas, ¿verdad? Quieren matarnos Tú no atacas, ¿verdad? ¿Eres buena gente? Yo por si acaso No, pero no la Yo por si Solo era un nido Y al otro Yo por si acaso Bloquín el bloque No, no Es como que se caiga Bloquín No, no, Bloquín sale Bloquín sale Sal, sal Sal, Bloquín Sal por aquí, sal Vamos Venga, Bloquín, sal Que tortazo Ay, que no le deja salir No le deja salir el nicho este ¡Hola! ¡Qué guantazo! Sí, la verdad que estoy bastante fuerte, eh Venga, chaval Vámonos Vámonos, tío Vamos, Bloquín Bloquín, que hemos venido a salvarte Bloquín el bloque Aquí está, eh Oye, ha crecido un poco, ¿no? No lo sé Venga, vamos Vámonos Venga Venga Tira hacia allá Vámonos Tiene un poco de miedo, yo creo, eh Colega, venga Ciérrale, ciérrale aquí Que no entre Que no vuelva a entrar adentro de la casa Venga, Bloquín Mira, a casa Así me gusta Vamos Vámonos, chaval Corre, vámonos Todos juntos Qué asco He pisado una rana No sé yo Qué asco En la villa hay mucho pan Cuidado Ha sido un ghast No Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Ale Bloquín, ya puedes venir El niño malo se ha ido Qué asco, macho Venga, chaval Vamos para afuera Vamos, ¿qué? ¿Qué es eso? Ay, me quemo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es eso? Son bichos muy grandes, eh Esos Cuidado, eh Estos Bloquines son un poco gordos Yo que tú no me acercaba mucho a ellos Tienen pinta de ser malos Jardín, nos hemos dado el pan al lorito No me fastidies Que les ha mandado a matarnos o algo Tienen mucho cuidado A ver, no nos atacan, eh Tiene pinta de ser buena gente A ver A ver, señor Bloquín Blocón del Nether Tiene aquí un pico Que si lo toco, ¿qué pasa? A ver ¡No! Jardín, no te acerques, Jardín Salva a Bloquín No, yo me voy corriendo Yo me voy corriendo Así que no olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal si aún no lo has hecho Y dejar tu like ¡Suscríbete al canal!